En el punto uno, cuando dice que es de izquierda, o sea, no se infiltraba aquí en este costo, falta el partido radical. Ahí no está puesto el partido radical y está puesto el periódico. Entonces, si está puesto el periódico, también hay que poner el partido radical porque la mitad de ellos son radicales. Ellos están en el poder gracias a los radicales. No me desalcanzaba eso. Después, el tema de los jubilados. Los jubilados son... Se está haciendo con los jubilados un genocidio muy lento. Y la palabra genocidio no está hecho en lo que tendría que estar, ha tenido los jubilados un lento genocidio porque le quitaron los rebelios, le quitaron el sueldo, le quitaron la energía y el gas, le quitaron. Y se va muriendo cada vez más. Entonces, en la parte cuando se habla de los jubilados, tendría que decir genocidio lento de los jubilados, porque el mejor ya dijo que sobraban dos millones de jubilados. Y hay quien más. Simplemente. Después, el tema de la obesidad, yo creo que... primero no pondría agua y pondría obesidad. Este... Y después, el aumento de la obesidad por la falta de nutrición y el hambre. ¿Por qué? Porque eso lleva a la obesidad a comer agua. ¿No? Gente panáxica. Es así que se dice a ellos. Entonces, es... Yo creo que eso viene cambiando a ellos. ¿Que me acuerdo? ¿Que me acuerdo así? La... La... No, no. ¿Tenía un parrafito? Dice... El elevado costo de los alimentos que generan malnutrición, con sobrepeso y obesidad. Si es lo demás, arrojada a la pobreza energética provocada por la deoscobos. O sea, podría ser... Porque si hay hambre. Pues mire, ya para nada, mire. Hámbre. Porque acá hay hambre. Sí, sí, hay que poner hambre. Sí, sí, sí. También hay que hacer una referencia, me parece, de alguna manera, podría ser el salvador, a la gente en situación de calle. A la gente en situación de calle, que nadie sabe cómo van muriendo. Personas muriendo. O sea, poder establecer la tasa de mortalidad y de jubilados. O sea, no solamente la mortalidad infantil, sino ver cómo van a ir aumentando y van a ir aumentando. Porque no solamente el jubilado que se muere en un hospital, que llegó al hospital. Muchos viejitos se mueren en una pensión o en su casa. Porque nadie lo sabe. Porque él es muy malo. Porque se le aumenta, además, la angustia de vivir así. Y nosotros, que ya somos viejos, sabemos que es eso. Entonces, eso, y había algo... Bueno, creo que se me va. La parte de, cuando se habla del salario, de los trabajadores, me parecía que tiene que estar bien claro y decir, llevar a los trabajadores a un sueldo chino. La idea es llevar a los sueldo chino. Este gobierno tiene la idea de que todo, todo Sudamérica sea la China americana. En diciembre de 2015, un obrero cobraba mil dólares, se cobra quinientos, el año que viene va a cobrar dos cincuenta, y en 2019 va a estar en cien dólares. Y la idea es que toda Latinoamérica, la Argentina se le va a hacer más difícil a todos, porque nosotros tenemos una historia de 70 años de periodismo. Pero en Brasil fue fácil. Y el mercado va a dar de aguanta. Y no tienen historias de reivindicaciones tan poderosas en México. Entonces, la idea es correcta esto. Venezuela, Brasil... Yo estoy absolutamente de acuerdo. El Jimmy Morgan está en la Argentina. Yo lo leí el otro día en el ámbito financiero. Tienen dos edificios ya adquirados. Mil empleados van a llegar a 1.300. Habían hecho una fiesta con mil empleados, en esos pedacitos que tienen ámbitos, en qué se hablan las mesas. Ahí estaba escrito esto. O sea, ¿por qué el Jimmy Morgan vino a la cara a Argentina? Es para monitorear esto. Esto es un poder mayor que tiene Macri. Ellos están con la idea de que van a tener torres de suelos, no en Latinoamérica, que van a manejar las cosas sociales, que van a andar peleando con sus cortes, como el Congreso de la Nación es una corte. Fue pornográfico, quiero decirlo, la sesión de vídeo. Pornográfico. Entonces, estos precios de suelos, con sus cosas, te voto, no te voto, te echo, no te echo, esto, aquello, mientras estos turros siguen haciendo este esquema, el cual no es fácil poder salir de ellos, porque tienen todos celos, personas acostumbradas a situaciones de muy alta presión, ¿no? La inflación la van a despegar del salario, el dólar también, entonces la inflación siempre va a estar tres puntos arriba del dólar, como está ahora, y así va siendo. Y bajando el salario haciéndolo. La flexibilización, desde el año que viene, ahora van a blanquear los trabajadores en negro, la patronal no va a tener que parar para atrás, pero los trabajadores le van a reconocer los años de trabajo para la jubilación y quedar en cargo. Y esa lo va a ser la primera, bajada de flexibilización, y la segunda, la la, el año que viene, ya hay totalmente debilitado todo. Bueno, pero eso se dé la carta seguramente, pero yo creo que de los trabajadores hay que poner el tema de que van con poder adquisitivo o que se van a llegar a salarios chinos. Este es el proyecto más fuerte que tienen estos tipos. Por ahí depende de las inversiones, los americanos empiezan a independizar más de la dependencia que tienen con los chinos. Nada.